Un saludo a todos los televidentes de Katia TV, nos encontramos aquí en el Teatro Principal de Caracas en donde una vez más la cultura venezolana es apoyada a través de identidad caraqueña esta vez con la presentación del movimiento cultural Notas en Red A partir de hoy vamos a comenzar nuestros fines de semana de conciertos en los espacios recuperados por el plan Venezuela Bella Además el director del movimiento Sergio Morales agregó que la banda de ensamble afro de Venezuela tiene como finalidad mostrar nuestras raíces en una alianza con el movimiento de teatro César JINFO, Teatro Simón Bolívar e Identidad Caraqueña Teatro Principal También hizo un llamado a la población venezolana a asistir a las próximas actividades que se realizarán en la Gran Caracas Se compone pues de una diversidad de agrupaciones musicales Estas agrupaciones musicales del movimiento son de diferentes géneros de la música interpretan diferentes géneros de la música En este momento estamos presentando que es el ensamble afro de Venezuela una agrupación que tiene pues la finalidad de mostrar nuestras raíces con la expresión musical de los tambores afro venezolanos y los cantos tradicionales así como también una propuesta bien novedosa que también va hacia lo contemporáneo en función del repertorio que la agrupación presenta Me parece maravillosa, aparte de eso es un poco llevarle a la gente un poco de música para el espíritu Ahorita que estamos en una situación económica un poco dura y es una forma de que la gente también se active y se refleje en todas estas cosas que están haciendo, me parece maravilloso Y me parece una actividad súper sensacional y me gustaría que la sigan haciendo aquí, más allá, en todos los parques, en todas las plazas y bueno, se viva la revolución Y me parece espectacular con toda la situación que estamos viviendo que haya un poquito de recreación y de creatividad para la gente, adulto, joven y de tercera edad y de todo Pero defendiendo la paz con actividades como esta, que promueven sonrisas para el pueblo Aquí está el pueblo bailando, aquí está el pueblo disfrutando, no es una mentira, es real ¿Le gustaría seguir asistiendo a este tipo de actividades? Claro, aquí estamos, aquí estamos El pueblo bolivariano, todas las actividades que promueva la paz y la lealtad absoluta a la patria, aquí estaremos siempre Leales a Chávez y leales a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Y de esta manera se llevó a cabo la actividad realizada desde las adyacencias del Cajo Histórico de Caracas cual tuvo como finalidad realzar la cultura venezolana Para Catia TV, les reportó Eileen Castillo